Y como estan mis queridos gamers, estamos aqui con un nuevo video para el canal Y esta vez chicos estamos con... No, no estamos con Pokémon RF Randalloc chicos Estamos aqui con C.C.S. Drop Algo asi como, creo que asi se pronuncia, no tengo ni idea de como se pronuncia Vamos a subir un poquito mas el volumen Chicos, este juego se llama C.C.S. Drop Para ellos, osea, ustedes se estaran preguntando Deadyard que es este juego Y chicos, no se preocupen que el ultimo capitulo de Pokémon RF Randalloc No lo he grabado, pero viene pronto, osea, va a venir pronto No se si esperar a Darko o no, porque la verdad es que me esta desesperando Asi que yo, bueno, el caso es que lo traeré muy pronto el capitulo Si Darkman no se da rapido En fin chicos, estamos aqui con este juego Lo explicare ahora, solamente dejenme decirles que he jugado los primeros 4 niveles Y la verdad es que el juego me ha dado curiosidad, asi que quise grabarlo De que se trata el juego, como pueden ver yo puedo hacer esto, y esto, y esto, y esto Y de una vez que lo quito, pues toma como realidad Toma como, como vida, por asi decirlo Y el caso es que tiene que llegar hasta donde este zapartico verde, asi que yo un ejemplo Hago como esto Y... no, a ver, hay que hacer algo como si Como si Que tape esto completo A ver, yo creo que ahora si, y si hago esto Lo hice mal Esto 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 Vamos Vamos Entra, entra, entra Y entró Vámonos chicos Este juego me ha llamado mucho la atencion A mi me gusta bastante A ver con... tiene... Madre mia 100 niveles 100 niveles Chicos, si quieren que haga una serie de esto Díganmelo Porque yo no se si lo van a querer Pero a mi, en lo personal Me gusta bastante este juego Osea Ya para que mentir, no Me gusta bastante A ver A ver A ver Yo hago esto Asi A ver Ya Joder Ahi Y... No Mierda Y... Vamos Vamos Ahi esta Vamos a ver Uah Ese parece dificil A ver A ver Típico momento incomodo A ver Joder A ver Por favor Ve Ve Joder Es mas complicado De lo que parece Joder Tio Es complicado Ahora 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 Oh Oh Ah ¿Por qué? ¿Por qué? Eso Eso es Eso es Eso es Vamos Eso es Eso es Chicos A ver A ver A ver A ver Pumbitch Vamos Eso Vamos Perdóname si estoy callado Pero estoy concentrado En este juego Y nunca creí que me iba a concentrar En un juego tan estúpido Bumbitch Ahí está No sé cuántos niveles Esto hoy Pero desde luego me está gustando el juego Oh ¿Cómo hice eso? Oh, espere Ahora que lo pienso Vamos Vamos Ah, se quedó pillada Y Joder Se quedó pillada ahí Eso Me está gustando Me está gustando What the fuck Está complicado Está complicado Tío Eso es A ver What the fuck A ver Eso What the fuck What the fuck Oh Oh Hay que ser esto Oh Que chevere Puff 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 Eso es Ahora Puff Puff Joder Joder Chico Chico A ver A ver Es el momento Es el momento Es el momento Eso es Vámonos A ver A ver Voy a tratar de hablar más Si es cierto A ver A ver A ver Joder Corre Corre Joder Cago aquí Ahora 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 Merda Eso Wow Esa está Complicada Esto es Bastante Fácil Nice 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 What the fuck Tío A ver A ver A ver A ver Como un soporte A ver Ahora 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 Tío Joder A ver A ver Joder Joder, tío, me tiene harto este nivel ya Ay, joder Joder, ¿qué nivel es este? Nivel, nivel, nivel 18 Vamos al 18 A ver A ver, tío Ya me estoy Ya me estoy enojando Chicos, me estoy enojando Nunca creí que iba a tener que usar mi cerebro En un juego tan estúpido como este A ver A ver A ver, macho Esto Mierda What the fuck Vamos Sube Sube Vamos No Casi, casi, casi Aún puedo Aún puedo Eso es No sé cómo lo hice Pero lo hice Pero lo hice Pelota Entra, 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 entra Entra Joder, entra Ya de una vez A ver A ver A ver A ver A ver, joder Joder, tío Vamos 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 Ahí Ahí, 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 ahí Joder Tan cerca Nunca pero tan lejos Vamos 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 Eso A ver Eh Nivel 20 Vamos a hacer el último Este video Ha sido un desastre Por el hecho De que me he quedado callado Todo el rato Así que Joder A ver Boom Boom Headshot 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 Mierda Nada chicos Yo lo voy a dejar aquí chicos Este es el nivel 20 Si quieren que siga Este juego O esta miniserie Si quieren que lo haga Dejenlo en los comentarios chicos Así que nada más que decir Yo soy Tether Y que me gusta Hasta el próximo video chicos Chao